Buenas tardes y ahora hablemos ahora de las condiciones del tiempo y es que nuestra playa continuarán altos los índices de radiación ultravioleta así que recuerden que esta radiación afecta nuestra piel si no si nos exponemos a ella en periodos prolongados de tiempo la probabilidad de corrientes de resaca es baja pero aún así no se descartan estas condiciones así que tengan mucha precaución y fíjese que en la playa no hayan colocado alguna advertencia antes de ir a nadar si continúa en vacaciones de spring break y bueno pues hoy tendremos un día muy agradable con temperaturas frescas durante el día si ustedes de los que le gusta planificar su hora ahora miren pantalla como las temperaturas según transcurra el día continuarán disminuyendo en la madrugada las temperaturas estarán en el rango medio y altos de los 50 grados por lo tanto usted puede sentir el amanecer del viernes un poco frío respecto a días anteriores el monitor de sequía continúa mostrando niveles severos por falta de agua en la región y esto nos deja con riesgos por sequía y posibles incendios tal y como hemos visto y bueno pues continúa también baja la humedad relativa en la región y recuerden que con baja humedad relativa y fuertes vientos los incendios se pueden propagar rápidamente reitero que es algo que hemos estado experimentando y bueno pues el viento se incrementarán nuevamente esta noche entre 10 a 15 millas por hora la temperatura ha disminuido en las últimas 24 horas y lo que usted observa en pantalla es la diferencia de temperatura que tenemos a esta hora con respecto al día de ayer en resumen esta noche el cielo estará despejado y la temperatura continuará descendiendo en las próximas horas en los próximos siete días la temperatura aumentará por encima de lo normal a eso será a inicios de la próxima semana y bueno sin embargo este fin de semana las temperaturas serán muy agradables no esperamos lluvia y como les acabo de mencionar el calor regresa ya para la próxima semana la próxima semana la próxima semana la próxima semana Gracias.